Desde que he salido de Budva Allá abajo He dejado de subir Todo el rato subiendo Estoy bastante cansado Son 15 kilómetros más o menos Y bueno, eso sí Vistas espectaculares, las que queráis Ahí está Esbet y Stefan Desde donde he salido hoy, donde he dormido Continuaré subiendo Me queda un poco Un poco sé hasta donde llega esto Pero bueno, tal vez